Y ahora, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Esa es la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Martísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Martísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Martísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Esa es la gloria y la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Martísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. 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 Martísimo, milagroso salvador. Póngale fuerte y acercamos al Señor mi hermano Aleluya Revolamos todos Agradecimos tu un aplauso